¡Aguanile! 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 Santo Dios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Santo! ¡Mi huelde! ¡Bravo! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero Guantanamera De donde quise la palma Guantanamera Yo soy un hombre sincero Guantanamera De donde quise la palma Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, no me pongan en los culos, Guantanamera, a morir como un traidor, no me pongan en los culos, Guantanamera, a morir como un traidor, no me pongan en los culos, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, 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 Gu El corazón con que vivo, Guantanamara, Antonio Pugas, Cúltico, Cúltico, una rosa blanca, Te digo que, Guantanamara, Guadirá, Guantanamara, Guantanamara, Guantanamara. Guadirá, Guantanamara. Guadirá, Guantanamara.